hola qué tal el día de hoy les tengo este bello bello punto para mostrarles vean nada más que hermoso este es hilo de acrílico con poliamida y es del número 3 es este material lo consigo Hobby Lobby y lo tejí con aguja de 4.5 milímetros y así es como queda yo vi esto en un suéter pero era un material más más gordito y me gustó mucho yo no tengo ahorita de ese grosor así que pues lo hice en este y lo voy a hacer en algodón también con el mismo grosor de aguja solo que pues el algodón sí es un poco más grueso en comparación a este acrílico un poquito nada más pues bueno si quieren aprender a tejerlo quédense al paso a paso bien el patrón es múltiplo de 10 puntos más un punto de equilibrio más los dos puntos de borde y vamos a empezar la primera vuelta pasando punto de borde y enseguida vamos a hacer dos puntos juntos hacia la derecha tres derechos y lazada y el patrón en lo que vamos a repetir va a ser un derecho lazada tres derechos tres puntos juntos de esta manera tomándolos así tres derechos tres derechos y una lazada ahí termina el patrón y vamos a continuar con un derecho una lazada uno dos tres derechos y vamos a terminar la vuelta con dos puntos juntos hacia la izquierda más el punto revés así es como terminamos la vuelta repetimos esos diez puntos con los múltiplos de diez que tengo vuelta número dos vuelta número dos y todas las vueltas pares se tejen en revés incluyendo las lazadas todo en revés vuelta número tres vamos a hacer lo mismo que la vuelta número uno haciendo dos puntos juntos a la derecha tres derechos lazada iniciamos con lo que repetimos un derecho lazada tres derechos tres puntos juntos tres derechos y lazada y termina estos diez puntos los volvemos a repetir con los múltiplos que tengamos y al final terminamos la vuelta vuelta con un derecho una lazada tres derechos y dos puntos juntos hacia la izquierda siguiente vuelta de revés en vuelta número cinco volvemos a hacer lo mismo que en vuelta uno y tres y en la vuelta seis de revés la vuelta número siete volvemos a repetir lo de la vuelta uno tres y cinco y la vuelta número ocho de revés y los de en la vuelta número nueve y ya estoy en la vuelta número nueve bueno voy a iniciar la vuelta número nueve como pueden ver ya tenemos aquí cuatro orificios uno dos tres cuatro ahora vamos a empezar con un punto derecho lazada y tres derechos ahora vamos a iniciar lo que vamos a repetir los diez puntos que vamos a repetir vamos así tres puntos juntos tres derechos lazada derecho lazada y tres derechos y ya repiten estos pasos con los múltiplos de diez que tengan que sería esto tres puntos juntos tres derechos lazada derecho lazada tres derechos en la final de la vuelta vamos a terminar con tres puntos juntos tres derechos lazada y un derecho así así es como terminaríamos la vuelta siguiente vuelta número diez vamos a tejer en revés como ya les había mencionado del lado revés del tejido tejemos todo revés incluso las lazadas más entonces vamos a repetir vueltas nueve y diez tres veces más tres veces más y la vuelta número dieciséis sería la última que sería de revés muy bien es súper fácil porque es repetitivo este patrón y el tejido del lado revés y el tejido del lado revés pues se teje de revés así que súper fácil y aquí ya terminé las dieciséis vueltas del motivo así es como queda y pues de aquí en adelante es repetir estas dieciséis vueltas empezando con la vuelta número uno de nuevo haciendo dos puntos juntos a la derecha tres derechos lazada derecho lazada tres derechos tres puntos juntos tres derechos y terminamos con dos puntos juntos a la izquierda más punto de borde en revés y así continuamos por el largo necesario repitiendo estas vueltas de la uno a la dieciséis y pues nada esto sería todo gracias por acompañarnos por el largo necesario repitiendo estas vueltas de la uno a la dieciséis y pues nada esto sería todo y por el largo necesario repitiendo este punto de borde en que no se puede acompañarme y ver este vídeo espero que les haya gustado y los veo en un próximo chao ¡Gracias!